eh hallo me giro y lo primero que me encuentro es a un pelo haciendo los moñacos endgétith endgétIT pero Dalias a menos mal pero por que no salgo con la mascara sale con la puta gafas de sol esas tio a�é si si desde que me buggino el personaje delivan en ps3 flipa con los bugs y todas esas mierdas hola 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 que cojones ha pasado que cabron esto que es un reto estudo no tengo uy pero es troll no tio venga enserio otra vez uy blaster uy blaster vale vale ojo que pasa se hacia rata ese no cuidado vale oh no llego me cago en tu vida tio yo no llego yo no he llegado eh ya te he visto ya ya te he visto ni vas a llegar ah oh tal luego bringo hijo puta pero como que ha pasado ahi hay un mordillo oh no 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 a todos fallamos a la puta al rio hijo de puta yo tambien he empezado contigo eh y tu porque porque va yo que se ah ah mira mira ahora vamos a utilizar la moto esa yo no me lo he pillado no no adios braster a ver no 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 todo bajo baster cuando hagas el salto siguiente salta en plan para la derecha un poco si no te caes para la derecha si en plan un poquito para la derecha ah vale ya ya lo veo ya lo veo vale aqui vale ostia wiki la primera vez que me dices algo de verdad coño hola hola que hijo de puta que pasa que que me ha pegado un salto ahi tio no hola te prometo que me ha pegado un salto en la en la esta tio si si que fuerte hola tio 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 me queda oh que no llego tio que dices hay que llegar ahi enserio si pues yo no he llegado me ha quedado al lado de un edificio que vida mas triste vale vale y ahora esto asi vale es que yo no se si que esta mal hecho eso no se pero yo ni llego ahora al punto osea que mira que bien vamos pero miralo otra vez que pasa que me salta en el puto salto ese tio en serio si tio osea me pega un brinco pequeño a mi no yo lo he hecho bien pero no he llegado al punto voy a intentar ahora a ver llegar ah vale ostia en la siguiente en la siguiente ya veras te voy a meter un brinco en medio del salto no no en serio he pasado al lado del punto tio al lado te espero te espero vamos a hacerlo juntos ya veras que hago ni la puta tio venga voy para allá cuantas vueltas son dos osea 51 puntos esto dios ostia que me paso que me paso que me paso me ha pasado no lo has visto a donde me he ido me he ido como a mordor a mordor tío tío ya se ha topeado si me he pasado 5 edificios a ver espérate espérate que posiblemente vale ya estoy yendo estoy aqui ya vale ahora estoy aqui no llego tío no llego hay que hacerlo con velocidad no no si si yo me he pasado eh hay que hacerlo con velocidad pero no 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 escucha el del final me refiero ahora si ahora si te has pillado el punto si por arriba o por abajo por donde la rampa de la izquierda ni la toques osea tira por la de la derecha ahhh vale 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 claro 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 ese era mi problema no 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 tienes que ir por la rampa de la derecha ahhh amigo vale 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 claro eso hola claro claro si es que soy un poco gilipollas calla me muri miralo miralo aquí estoy yo tu Dios mas me corgio? si si pero vamos con los vientes con los piños tu vale pues encuentro venga hasta luego adios metadodo temapal que vende que vende me cago en todo tío pero 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 qué hijos de putas son Porque me estoy metiendo acá la hostia Pero que cojones hay aquí tío Hay algo transparente que si No lo entiendo tío Hay algo que hijo de puta A ver por aquí Me he roto los cojones tío Hay que subir por un edificio Por un edificio Sí, subir por un edificio O sea, no tiene otra explicación O sea, subir por un edificio Con los piños ahí y con las uñas, ¿no? Sí, no sé cómo habrá que hacerlo Pero yo no llego Subir por un edificio Sí, por la pared de un edificio Pues tal cual Ya está ¡WATTA COÑO FAC! Eso es ¡Tú, tú mira cómo caigo! ¿Ha llegado? No, no, qué capullo voy a llegar Qué capullo voy a llegar tú Hostia, pero, 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 oye ¡Oh! ¡He llegado! ¿Ha llegado? Sí ¿Cómo has llegado, tío? No sé No sé ni yo ¡Ah, pero mira, tío! Pero si es que está por aquí ¿Eh? A ver ¿Cómo lo has dado? ¿Para delante y para atrás? ¡Oh, eh! Me he metido por la acera Y he ido más rápido A ver, a ver Es que me he ido por la parra A ver ¿Eh? Vale, es que es por aquí ¿Lo has pillado? No, que va, que va, que va Hay que empinar la moto O alguna cosa de esas Bueno, a lo mejor un poquito al final, ¿eh? ¡Olo, olo, 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 olo! Que me voy, tú Que me voy ¿Llegas? No No, la verdad es que no he llegado Eh, joder Es largo esto, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Porque llevo 20 puntos Y son 51, tú ¡Uh, uh, uh! Venga, Wiki Hasta luego ¿Cómo vas? Estoy llegando Me lo he pillado Vale Espera, espera No, no, no me lo he pillado, ¿eh? No, está un poquito más arriba Sí Pero yo lo puedo coger ahora Pero ¿cómo lo pillo? Puedes ir andando, ¿eh? Incluso Que no, que no, que no lo pillo Sí, andando Hay una rampa Ah, la rampa, tú Madre mía ¡Claro, cabrón! Madre mía, tú Estás espeso ¿Qué es el traster? Eh, sí, sí Estoy, vamos Espesito, ¿eh? Algo Wiki Como el chocolatito Como el chocolate, ¿eh? Como te gusta Me encanta Como te gusta el chocolate Ahí vamos ¡Ahí vamos! Dios Vaya tirado A ver, a ver, venga Estás muriendo mucho, braster Sí, tío Estoy pasando como un champion ¡Oh, champiñón! No me lo creo Lo que acabo de hacer yo ahí, ¿eh? Vale Te voy a esperar Donde... Hemos hecho antes Las rampas esas ahí Ahí te voy a esperar Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga, vamos, vamos, vamos Ahora ya esto es correr Nada más Ya llevo 40 puntos Yo llevo ahora mismo Espérate que hay que subir ahora, tú Ah, no, no, no No hay que subir Yo llevo 24 ahora Madre mía, tú Que hay que subir, tú, ahora Espérate, ¿qué hay que hacer aquí? Oh, 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 qué locura, tú Pero si es que esto es una puta carrera loca Sí, sí, porque ¡Vamos! Hay una subida aquí que lleva hasta el cielo, ¿sabes? ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo y más allá, braster! ¡Hasta el cielo! ¡Oh! Tío, estas rampas enormes son trambólicas, tío O sea Son trambólicas, dice Los trambolismos, tío A ver, a ver Que voy, ¿eh? Ojo Vale Bien, me la he cogido O sea, es una subida hasta el cielo Para luego caer sin rampa ni edad, braster No tiene mucho sentido ¿Qué dices? Sí, sí, no tiene sentido ninguno ¿Qué dices? Ningún sentido Tiene más sentido que lo de subir el edificio, pero bueno Pero bueno A ver, espérate Que estoy yendo ya, para allá Pero No entiendo, tío, braster O sea, que no hay que hacer otra carrera, tío Me está mandando la cabeza Vale, vale Lo estoy yendo ¿Algo? ¿Me ves ya? Estoy sub... Estoy sub... ¡Hola! ¿Te has caído? Pues sí De la rampa Porque salta Me ha saltado Salta, hay un momento que salta, ¿eh? De los saltos, tío Me salta A ver Ten cuidado que pegas brincos, tú Como si fuese, yo que sé Vale, aquí hay un brinco Hay uno en mi pueblo Hay uno en mi pueblo que le dicen el brinco ¿Cómo? Sí Es que mi moto O sea, no saben lo que has hecho, tú ¿Qué me has hecho? ¿En algo invisible? ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué hija puta! En lo invisible Vuelta a dos de dos, ¿eh? En lo invisible, tú ¡Qué hija puta! ¡Ay! Que no puedo, que no puedo con lo invisible Vale, vale, vale Aquí estoy Te estoy esperando aquí en el salto este que hemos hecho antes, braster Que me estás esperando, pues Quédate sentado Porque, madre mía Yo voy por aquí por los saltos Pero, tío Es que es lo invisible, que hijo de puta Tío, todo el rato ¿Eh? Tira Me cago en su puta vida Qué bueno, braster ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Si te tiras lo invisible Sí Me toca los cojones a dos manos Pero me cago en su puta madre ¡Nee! Que no salto, tío Que no salto Yo estoy aquí ya, braster O sea, que Me cago en su vida Me cago en la madre Vale, me cago en todo, tío Es que es increíble Está mal Fatal hecha, tío La carrera A ver ¡No! Suicido ¿En serio? Escucha, escucha, escucha Que me paso, que me paso el punto Que se va Que se va ¡No! Menos mal que caigo vivo, tú Vale, vale, vale Pero, entonces, la rampa no hay que hacerla Hola La rampa esa de mierda Ni que hacerla Ah, bueno, claro ¿No? Bueno, a lo mejor está un poquito subido el punto No lo sé No, no Porque yo lo he cogido en el punto de abajo Que cabrón Yo Me cago en el punto de abajo Pero, tío Pero, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, Wiki, tío? La carrera troll o qué Sí, sí Es una carrera bastante troll, eh Y con rampas troll Y con Y con muertes troll también Con muertes troll, tú ¡Hala! Blaster, estoy viendo una cosa Illuminati, te lo juro Illuminati Pero, por favor, Wiki ¿Qué, qué, qué, qué? Blaster Cuando vengas aquí Te lo enseño ¡Hala, chaval! ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Blaster Ven aquí Quiero enseñarte una cosa Vas a flipar Sí, sí, no Sí, espérate que llegue Me cago en la hostia Hay una, 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 una Una corona Que desaparece, tío ¿Una corona que desaparece? ¿Sí? Sí, es que no puedo, tío Es que, ¿sabes lo que? Llevo 45 puntos 46 47 Estoy llegando, estoy llegando ya Sí, me vas a flipar ahora Blaster Yo esto, es la primera vez que lo veo, eh Una corona que desaparece Sí, tío Me vas a trolear Te lo juro, eh, te lo juro Me vas a trolear Me vas a trolear Vale Seguí parado, tú Pero, ¿dónde está? Aquí, yo te he dicho Arriba, en la rampa que te... Ah, pero que está arriba ¡Claro! Tócate los pies Tienes que... Espérate, que voy, que voy ¡Claro, claro, claro! Estoy yendo A ver, mira, ahí estás Es que, míralo ¡Hola, tú! ¡Claro! ¡Claro, cebollazo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero no me peguen más! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Mira como si salga ¡Uy! No, no, si quieres me estoy quieto, ¿sabes? Para que me pegue aquí la del pupus ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues, mira, tú! Verás Verás, ¿eh? ¿Eh? Verás, tío Ya verás Mira, ven Mira, tío Mira, ven, sube aquí Voy Cógete el franco ¿Ves ese...? Bueno, sin franco no apunto ¿Ves ese edificio que hay una... Una corona amarilla? Sí Vale, apúntale Y acércala, mira ¿What? ¿Has visto? Es iluminati, tú Verzer No No ¿Ves ese? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Digo, ¿cómo? Ya me dicen el blanther Ya ves, no se ni como me habrá vivido, bro Venga, vamos para allá Venga, va, va Hijo de puta miedo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale Caramba Ahí dale a tu cuerpo alegría Wiki Espada, 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 mira, 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 ¿dónde me he quedado? ¡Echame un cable! Voy, espera, voy para atrás, espera, espera que reinicio porque estoy muerto ahora ¡Echame un cable! ¿Dónde está? Espérate que voy andando, ¿dónde está? ¡Echame un cable! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡No te me lo come, llame contigo! Para que no te sientas solo Me he roto los piños con la palmera Pero vamos, así, para abajo ¿Sabes que le he pelado entera? ¿La palmera o la tú? Vale, te has pelado por aquí Joder, otra vez ¿Dónde está esto? ¡Madre mía, señor sondísimo! No pasa nada, Blaster Sí, sí que pasa, sí ¡No llego! ¡Ay, que no llego, tío! ¿Really, Nika? ¿Vamos? ¿Vamos, Blaster de la vida y del amor? Ahora sí que llego ¡No llego! ¿Qué dices? ¡Que no llego, Wiki! ¿A dónde no llegas? A ver Vamos a ver Ahora sí, tío Cago en su puta madre Me lo pongo volando ¡Dios! Me he quedado un pelo de vida, eh Sí Pero haz un pelo, tío ¿Te lo quito? ¡No, por favor! ¡Que hijo de puta! ¡Con lo que me cuesta llegar, so cabrón! Vale, dale para todas, Blaster No, ya Pero te tiraré misiles Para que te guíen el camino, Blaster Para que por la estrella de... La estrella polar Exacto Que quedó a los Reyes Magos En su increíble hazaña ¡Hazaña, tú! ¡Por aquí, Blaster! ¡Es por aquí! No te veo ahora dónde estás ¡Ah, sí! ¡Eh, Blaster! ¡Ah! Te lo juro que pensaba que me estabas apuntando con un Franco, tío No, no, no Estoy intentando pasármelo Vale, vale, va A ver si puedo mirar de una puta vez Mirar esta puta carrera ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡He muerto! ¡Está muertecito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Mirale cómo baja! ¡Ay! ¡Pero coño! ¿Qué cosa invisible hay aquí, tío? ¡Hola, Blaster! Y me mata bien, hijo de puta ¿Te has matado? Pues sí ¿Qué dices? La verdad es que sí que me ha matado, sí ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué traspiés? ¿Qué traspiés más tonto? Toma, Vicky, que se te ha caído ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La madre que lo parió Se te ha caído una pipa Vale, me voy ¡Habéis pringado! ¡Ay! Se te ha caído un... un Kiko ¡Nos vemos en el infierno! Me muestra la más pelota del GTA Sí, sí, vamos ¡Míralo! 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 ¡Hola, tú! ¡Me ha pasado! ¡Oh! ¡Ah, Vicky! ¡Oigo! ¡Pero que no nos hemos pillado! No, hemos caído tal cual, tú Me cago en la vida A ver, vamos a volver otra vez, Braster ¡Hay que intentarlo! ¡Wicky! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va mi moto sola! ¡Eh! ¡He llevado! ¡Bracias, Braster! ¡Que iba mi moto sola! ¡Me he quedado abajo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he llevado gracias a ti, Braster! ¡Ja, ja! ¿Por qué te he empujado? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu! Mi moto te habrá adelantado Y te habrá dado reúfo y así ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Hola, hostia! ¡Me he comido un ventilador! ¡Tú que había aquí! ¡Acho! ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡Es que se metió una hostia esto, tío! ¡Que flipas! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡A ver si llego, Wicky! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ojete! ¡Que voy! ¡Ojete! ¡Que llego! ¡Y ojete! ¡Que donde pongo el ojo, pongo! ¡No llegó, tío! ¡No llegó, Wicky! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿El sitio que tenía que llevar? ¿Te dejo mi moto que elama pelot del GTA? ¡Cara, claro! Echamela para abajo Ahora voy ¡Aquí tiene mi moto! ¡Ay Dios mío! ¡Nooo! ¿Has llegado? Mira, mira, mira como caigo Toma Blaster, te voy a dejar mi moto A ver, venga Ya le das como es el truco Es parecido un helicóptero Venga, vamo Venga ¡Y le doy! ¡Vamo, vamo! Vale Blaster Pues me has todo follado, si es que mi moto es increíble Oye, pues Mira, ¿has visto? Pues Wiki ¿Has visto? Que me quedo con tu moto, dices, ¿no? Vale Vale Vale, puma He visto pasar Estoy muerto, tío Wiki, te juro que tengo tu moto aquí y no puedo cogerla Toma, te dejo otra, Blaster, que se que te gustan Vale ¿Cómo te gusta mi moto, eh? Venga ¿Cómo te gusta ese color? Eh, Wiki Dime Has muerto, ¿no? Vale Toma, Blaster, te dejo otra, no te preocupes Toma, aquí tienes otra ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quedo abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Blaster! ¡Ven! Tienes otra Me coge tuya, venga ¡Vamos, no! ¿Eh? Tiene un C4 o algo No, 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 no Mira, mira, para que te fíjeme, mira Tiene un C4 ahí Y lo explota, ¿viste? Vale, es verdad Me fío de ti Me fío de ti Es una persona, tío ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah, mira vos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cómo van? ¡Eeeeh! Otro, 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 otro ¡Eeeeh! ¡Hijo puta! ¡Uy! Hostia, pero como llegan de lejos, ¿no? Ya ves, a ver ¡Uy! ¡Uy! A ver, cabrón, ¿cómo va el Blaster? ¡Uy! 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 ¿Te he pisado? ¡Sí! ¡Uy! 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 Te quiero pegar un C4, tío Lo que es pegártelo, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡U! ¡Oh! Hostia, tío ¡Qué fuerte! ¡Adiós, Blaster! ¡Llama, Mickey! ¡Eh! ¿Y si te lo pego yo? ¡No! ¡Jamás! ¡Jamos! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¿Qué ha pasado, tú? ¡Jajaja! ¿Te he visto en el suelo? Luego... Luego en la moto? ¡He salido volando, tío! Bueno, vale, por ahí ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Que te la quiero pegar! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Que si no te la pego, no te... ¡Vale! ¡No te hago nada! Mira cómo viene detrás, mira cómo viene ¡Te mete una hostia! ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 ¡Te cago la puta! ¡Iba mirando para atrás! ¡Mamá! Tú te has dejado todo el suelo lleno de sangre, ¿sabes? Un chago ahí que flipa ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Diosito mío! ¡Felicidades! ¡Vale! 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 Tu moto, al explotar, ha rebotado a la mía y la mía me ha rebotado a mi, tío ¿Hala? ¿Esto? ¡Ay! ¡No lo he cogido! ¡Ya! Quédese ya el cabrón Ahora sí ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre huevo! ¡Ah! ¡Pero que cirda! ¿Qué? ¡Qué cirdada la que ha hecho el wiki, tú! Por ahí, ¿eh? Coño, es verdad ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta wiki, tú! ¡Madre mía, tú! Vale, venga, va ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo? ¡He acabado aquí! ¿Dónde es wiki? ¡Madre mía, tú! ¡No pasa nada! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Ha sido un traspiés! Un traspiés Espérate que no lo puedes salir de arriba Ahora Oh! Que perro ¡Ate el Ibniti más dañado! ¡Toma! ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Menuda pedazo de hostia! ¡Eh! ¡Oh! ¿Te he pisado? Joder que si me has pisado Escucha, el tiempo ha tenido que ser la polla, ¿eh? ¡Vamos! Yo he hecho 2034 378 ¿Qué dice? Yo 46 Hostia, chaval ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! Tela la carrera, ¿no? Y me ponía 5 vueltas de... ¡Hijos de puta! Me ponía 5 vueltas predeterminadas ¡Sí, sí, sí! ¡Alucina! ¡Te cago en sus muelas pisadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!